Hola mi gente implicados, por fin me encuentro aquí en Miraflores en el Teatro Julieta Para ver que cosa, miren, ya están aquí los anuncios Aquí en el Teatro Julieta se presenta la obra Levántate Mujer Como puedes ver hay grandes actores, está Carolina Infante, José Luis Ruiz, Marisela Picon Y hay grandes actores que hoy van a estar aquí en la obra Levántate Mujer Bueno mi gente, ya estamos aquí en el Teatro Julieta en Miraflores Y como nosotros somos implicados, ya estamos en el escenario del teatro Así que vamos a meternos a conversar, de repente se están cambiando, se están maquillando Así que vamos, si ya estoy aquí, me voy a meter, ya me metía, porque nosotros somos implicados Recuerda, así que vamos a meternos a conversar con los actores, ya están preparándose ya Hola, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Hola, hola José Luis, ¿cómo estás maestro? ¿Qué tal maestro? ¿cómo están? Tranquilos, ya están haciendo las preparaciones para el debut de hoy día? Ahí, en concentraciones andamos ¿Y de qué manera se concentran ustedes? Bueno, a veces nos miramos al espejo y el texto, otras conversamos entre nosotros ¿Conversan en el espejo? Sí ¿Y de cómo manera te concentras? Metiendo chongo acá con la gente, ¿no? ¿Cómo es meter chongo, hermano? No sé, contándonos, ¿cómo? Claro, metiendo chongo, no, contamos experiencias con la gente y conversamos un poco para relajar el ambiente ¿Se estresan un poco? Sí, claro, ¿no? Para salir tranquis O sea, como que están un poquito estresados No, ya estábamos, pero ya nos relajamos Ah, ya lo vi Y José Luis, ¿cómo está maestro? Dígame, este, oye, un ratito, ¿quién puso roja si vengo acá? Dime, dígame, este, ¿y de qué manera están un poquito estresados, relajados? No, lo que pasa es que es una semana de una sola función cada martes de mayo Claro, porque empezó el 3 de mayo, ¿no? Y tenemos los miércoles de junio Te comprenderás, es una semana donde estamos de descanso Entonces hay que venir un poquito y hacer ajustes Y ese ajuste tensa naturalmente un poquito Pero después ya, una vez que lo tenemos ya Pero eso pasa en algunos actores de repente que se olvidan Pero yo creo que profesionales como ustedes no hay necesidad de repente de pasar No, lo que pasa es que los actores profesionales están haciendo cine, están haciendo televisión Y están ensayando otras obras de teatro ¿Es un poco complicado de repente eso de la actuación o de repente ya es fácil, se le hace papayita ya cuando tienen experiencia? Bueno, siempre es un desafío, es un reto, hay una preparación previa que hemos tenido De alguna manera ayuda a la técnica, mucho en realidad Pero sobre todo que lo hacemos con cariño, nos gusta y eso lo hace más llevadera Pero dime, ya usted tiene ya tantos años de experiencia, no solamente en la actuación No, no, ha comenzado desde muy joven Igual la gente dice, oye tú tienes un premio del 95 y estamos, o sea estás tío ya Pero no viene cuando uno empieza de chibolo Lo lindo de la actuación es que no hay edad No hay edad para ser actor en realidad Hay casos que han empezado a los 40, 45 Luis Álvarez que la gente dirá, uy, ¿quién será? Pero hay hombres de 80, 85 que seguramente ven implicados Empezó a los 40 años Y fue el primer actor nacional que tuvimos que lamentablemente ya no está entre nosotros Así que ahí en la actuación pues la edad no es un límite Por eso invitamos a todas las personas que puedan venir los martes de mayo a las 8 de la noche Al Teatro Julieta y los miércoles de junio Bueno, ya están invitados entonces amigos para que vengan aquí al Teatro Julieta en Miraflores Hemos estado pues con José Luis conversando un poquito Y dime, manda un saludito para la gente implicada también Bueno, un saludo para toda la gente implicada, Alejandro Nieto Polo Que seguramente estará dirigiendo este programa prestigioso, muy reconocido Mi saludo desde acá, de todo el elenco de Levántate Mujer para todos ustedes con mucho cariño Muchísimas gracias José Luis Y nosotros vamos a seguir conversando Dime, ¿y todavía se siguen mirando al espejo ustedes? Sí, 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 sí ¿Eso es algo como para quitarse los nervios o qué? No, es porque no hay nada más al frente Y dime, ¿y aquí como qué cosa ves ahí cuando te miras al espejo? Veo un actor concentrado Sí, papi Dime, ¿cuánto tiempo tienes ya en la actuación? Uy, ya, 2001 ¿Tienes 2001 en la actuación? Bueno, sí, empecé un poco antes que empecé con teatro en las parroquias Pero así a estudiar y todo eso, 2001 más o menos ¿Experiencias alguna? 2007, 2005 Roberto Zucco, bueno hay unas giritas por ahí Ahí Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienes la actuación? ¿Qué experiencia? ¿Buena o mala? Bueno, empecé en el TUC, estudié ahí, salí en el 2006 Y de ahí, bueno, he hecho de todo un poco, ¿no? Teatro, hotel, eventos, clown, comercial, elocuciones Todo lo que se pueda, ¿no? Para poder vivir de esto Sí, ¿no? ¿Y cuál es tu personaje en la huela? Ah, mi personaje es un chico reality Que empieza de muy abajo Entonces su novia es la que lo alienta a ir a uno de estos programas A ir al casting Y finalmente lo escogen y se vuelve súper famoso y todo Y entonces se desubica un poco Y empieza a menospreciar y maltratar a la novia, ¿no? Entonces es un poco mostrar esa realidad Y dime, ¿y también aquí en la obra se gana tanto, sí, como en la realidad de los chicos reality? Se gana más ¡Sí, mentiros! Oye, aquí entretenemos, puedes postar mis cinco lucas para el taxi Ya, a la salida, James Entonces nos quedamos hasta la salida Dime, ¿y tú, cuál es tu personaje? Más experiencias ¿Más experiencias? Uy, este, va a contestar, este, va a contestar una llamada Ah, no, ya le cortó, ya De repente te llaman a cobrar Uy, ojalá que no Justo lo que viene del espejo es un hombre con cuentas Bueno, muchísima suerte entonces, muchachos Muchas gracias Mucha suerte y que todo vaya chévere Gracias a José Luis también Mucha suerte, nosotros dejamos que se sigan concentrando Y vamos nosotros a preguntarle un poquito Vamos a visitar el Camerino de las chicas ¿Sabes dónde? Sí, mira, aquí Mira, puede ver aquí, vestuario Oh, ¿qué es eso? Espera ¿Qué? Ajá Un poquito para poder darse un poco de valor Ah, así es que ven Estoy aquí en el Camerino con las chicas ¿Cómo estás? Hola, Gaberlín ¿Cómo estás, Gaberlín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disculpe que les interrumpa, chicas ¿Están maquillando? No, mentira ¿Están maquillando recién? Ay, estamos ya listas para empezar Ya estamos No, pero ustedes son guapas sin maquillaje también Ah, gracias, gracias ¿Están nervios? ¿Cómo? Siempre necesito un poquito Sí, ¿por qué las mujeres son tan vanidosas? Ay, porque a nosotros nos gusta pues cuidarnos, sentiéndonos hermosos, obviamente Y para más arreglarse y periquearse no es una provocación, es un arte ¡Qué rico! Ya sabes, amigo, no es una, ¿a qué me dijiste? No es una provocación Ah, ya Es un arte Es un arte Apúrate Y hablando de arte, cuéntemos un poquito sobre la obra el día de hoy Bueno, esta obra trata de tres historias de tres mujeres, casos de la vida Que son ustedes justamente Sí, precisamente, mi personaje es Matilde, ella no puede tener hijitos ¿Por qué? Pues ya te vas a enterar cuando veas la obra Sí, mejor, mejor no se lo digas para que la gente pueda venir a verlo Ah, claro que sí, están invitados los martes de mayo aquí en el Julieta Lo que sí les podemos decir que la obra, por el tema que es el maltrato de la mujer Este, tocamos ese tema, no es un drama, así todo el tiempo es un drama o no O sea, tiene partes de drama, tiene un poco de comedia, tiene musical Entonces está llena de matices, ¿no? Para que el público también lo disfrute y salga con una reflexión al final Y en este caso, ¿quién es la mujer maltratada? Uy, bueno, todas De una forma No, pero en una, entre las tres o las tres Mi personaje, mi personaje Tania es una chica joven, sí, de 20 años Y bueno, su novio la maltrata Pero, vean la obra Pero no son cosas de la vida real No, sí Total, no, sí Bueno, yo creo que muchas mujeres se van a sentir bastante identificadas con las historias Creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos recibido algún tipo de maltrato Así que invito a todas las mujeres y también a los hombres para que vengan y vean esta bonita obra La verdad, les va a gustar mucho, se van a, van a sentir muy, van a salir muy conmovidas Dime, y nosotros nos hubiese gustado de repente chequear un poquito, averiguar qué es lo que hay He querido, he querido entrar, pero de arranque me han cerrado el paso Los calzones, todo eso está en el camerino de chicos Sí, y nos pueden regalar de repente uno, ¿de recuerdo? ¡No! ¿Por qué? Por ahí hay uno No, no, el que nos quiere al calzón de Jorge, no, pues Lo que pasa es que Jorge tiene este vestuario de chicas, tiene por ahí un brasier para el personaje, ¿no? No me diga que Jorge se pone brasier No Ah, ya Que es un... O sea, él lo tiene guardado, él lo tiene guardado, ¿cómo, cómo? Mujeriego Uy Hablando de mujeriego, ¿cómo está Florcita? Esa parte, esa parte, esa parte, esa parte la editan, por favor Bueno chicos, de verdad, una vez más invitamos para que vengan todos los martes a las 8 de la noche en el Julieta A ver la obra, levántate mujer Sí No solamente los martes, también los miércoles de junio estamos, hemos ampliado la temporada Así que los esperamos, martes de mayo a las 8 de la noche y miércoles de junio los esperamos En el teatro ¡No vayas! Bueno chicas, muchísimas gracias, yo la voy a dejar para que ya se den el toque final Yo de todas maneras, nos quedamos a ver la obra ¿Verdad? Sí Nos quedamos a ver de todas maneras la obra porque no me la puedo perder Además queremos saber tus impresiones al final ¿Cómo que no te entendí? Explícame bien eso Además queremos saber qué te pareció la obra al final Ah, tus impresiones, yo entendí tus presiones No, tus impresiones Yo pensaba que me estaban diciendo que me siento presionado para ver la obra No, pero te va a gustar mucho Inyección Inyección Trae a Florcita, trae a Florcita y a Sucia a ver la obra, por favor Yo le dije a mi esposa para venir, pero por cuestiones de trabajo y todo ha sido difícil A ver si la invitan, por favor Todavía, Flor, por favor, Flor Polo, Sucia Díaz, están invitadísimas a ver la obra Ya saben, quedan dos martes de mayo y los cinco miércoles de junio Las queremos ver aquí porque les va a encantar la obra Ya sabes mi amor, puedes venir, están invitados, no vas a pagar entrada Sobre todo, sobre todo Un saludo para los chicos de Implicados TV Besos para los chicos de Implicados, los esperamos aquí en el Teatro Julieta Las mejores vibras chicos ¡Chau! ¡Cuídense! En esta oportunidad, mire, estamos con el productor, está un poquito nervioso ¿Cómo está? Buenas noches Señor productor Luchito, cuéntenme Bien, 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 bueno, nada, nervioso, ya estamos a punto de empezar la función como todos los martes Y bueno, nada, tranquilo, ya siempre... Un poquito de nervios Como siempre, ¿no? Creo que el día que dejamos de perder los nervios Ya nos retiramos de la tele, ¿no? Ese es un poco el... Sí, porque de todas maneras a veces la gente así tenga experiencia, tenga o no tenga experiencia Igual se siente nervios, ¿no? Sí, claro, eso sí es lo básico, ¿no? Siempre me acuerdo con quien aprendí mucho Con el señor Guillermo Guillermo Guillermo, que fue mi productor en aquel entonces Que en paz descanse, claro, me dijo El día que pierda los nervios, retírate de la tele, me dijo Porque siempre vas a tener nervios, aunque seas el mal experimentado, ¿no? Y bueno, así es, así estamos con los nervios Pero contento, contento con la función Estamos avanzando Aquí, aparte también estamos con funciones vendidas El ejército también nos ha contratado para funciones En otros vamos a ir a colegios, en fin Estamos avanzando con esas cosas que se está prolongando Y a todos los medios como ustedes, lo cual les agradezco por apoyarnos y venir a cubrir, ¿no? Eso quiere decir que no solamente van a estar aquí en el teatro Si no van a tener de repente hasta giras Sí, vamos a tener giras, ya estamos empezando Vamos a empezar en Huacho también Hay conversaciones con Trujillo, con Cajamarca, Chachapoya Que ya nos están llamando Y mañana, bueno, hay una primicia Mañana tengo una conversación a las 10 de la mañana Con la gente de la Embajada de Ecuador Se enteró de la obra y quieren conversar conmigo Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, yo no sé El proyecto de esto es transmitir todo este mensaje Y levantar el estándar de la mujer, ¿no? Es la historia de tres mujeres de distintas edades, distintas condiciones sociales Y bueno, nada, estamos en eso avanzando Y toda la gente se va contenta por los mensajes Todo el mundo dice gracias por el bonito mensaje que se transmite, ¿no? Y las mujeres salen levantadas, ¿no? Bueno, a los hombres les decimos Aprende a respetar a una mujer, ¿no? Claro, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder llevar ese mensaje Y sobre todo aquí, pues, con artistas peruanos, ¿no? Somos artistas peruanos Lleva un mensaje Y esperemos, pues, que sea algo positivo para lo del Ecuador Que me está contando Dios quiera, que sí, Dios te escuche Y así vamos a ser Estamos con fe y positivo y así estamos Así es Nada más decirle a todos Y aprovechar tus cámaras De repente a todos los empresarios Toda la gente que te sigue implicado en el programa Pues decirle, por favor, estamos abiertos a todos Para ir a colegios, universidades El ejército ya nos llamó Bueno, vamos a ir Estamos con ese tipo de situaciones Vamos a todos lados Porque lo que se quiere Y lo más importante, obviamente, es un trabajo Pero lo más importante es transmitir este mensaje Que queremos difundir De levantar el estándar de la mujer Y es lo que queremos hacer Así es que los esperamos Todos los martes a las 8 de la noche Teatro Julieta Miraflores Aquí al costadito del Parque Kennedy O sea, súper céntrico Y los miércoles de junio Porque se estira hasta junio y hasta julio O sea, está generándose poquito a poquito Una bolita que va creciendo Y vamos a ir avanzando, ¿no? Ya la gente comienza a comentarlo Pues de ya, ya, ya se está viendo En las redes lo noto Sí, sí, comenta esto, ¿no? Bueno, no le quiero quitar más tiempo Porque ya falta poquito para que empiece la obra Muchísimas gracias Gracias a usted Estamos en contacto Muchísimas gracias Nos esperamos, chicos, ¿ah? Levanta a la mujer, los espera Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! 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 ¡Eso!